¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Bueno, lo que es genial es Frodo cómo maneja, ¿no? ¿Cómo maneja? ¿Cómo se lleva esa camioneta? Una versatilidad, como está muy cómodo al volante. No, sobre todo, el tipo que trabaja en el campo esa camioneta es un quirófano. Bueno, impecable, totalmente pulga, ni una pizca de rolo. Siempre la lleva por la carretira y la camioneta, por ahí a veces yo lo he visto que tira preso Porque tiene una muñeca única Única, única Es Matías El Frodo la verdad que es más que una cara bonita Más que un top model Es un tipo con mucha elegancia Te agrego, los movimientos que tiene Pocas veces viene la cosa igual Vos le podes pedir incluso que te sirva un vaso de agua Pero lo vas a poder comprobar Es más, creo que hasta se equivoco de carrera Yo creo que Loel hubiera sido Cirujano, por ejemplo Le iría muy bien por ese lado No, y sobre todo es un tipo que te da un abrazo con cariño Sus abrazos son una cosa Pero tallada Parece Miguel Ángel No, 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 no Miedo Boludo Miedo 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 Para, Frodo Miedo Miedo Frodo, que gran músico, ¿no? Me hace recordar a la voz de Sinatra Es increíble Una calidez y la simpleza en la voz Que la verdad dan ganas de escucharlo No, clave de la madre que nos mandó de chico a la clase de piano Sí Tocó el piano increíble Increíble, la verdad que... Sí, se me pone la piel de la chica de la madre Cuando hay un fogón Está la guitarra Y está este pibe que es improvisando Payadas Es lo mejor que Argentino Lur en Boroto En el fútbol se escucha su nombre Los Molinos es conocido El pibe tiene una presencia y una elegancia No es acordar a Francescoli Vos ahí, desde tu visión de arquélago Mirá, yo todas las pelotas que tengo Y puedo salir por la derecha donde él juega Se las paso ahí A mí me pasa algo parecido Cuando está en la mitad de la cancha Lo primero que hago no lo miro Atatán, al muerto de León Lo primero que hago es miro a la derecha Y lo veo Y que me pica A mí pica Me la pide La voz de mando que tiene la defensa Es el capitán Nato Natural Si, yo creo que ese El pelado, un chavo que dejó el fútbol hace 5 años Me parece que es nuestro capitán Nuestro... Frodo, Frodo Que al final deja a todos los otros delanteros en offside No, es increíble Claramente, si Maneja muy bien todo lo que es el offside Es un goleador Ese Y es defensor Ese Gracias ¿Lo viste a Frodo? Muy bien vestido Siempre lo mismo, boludo La verdad que para mí es un estilo a imitar La verdad es siempre bien vestido Con las camisas, con la chamisa ¿Viste como creció Cristóbal Colón? No Por Frodo, boludo Usito, todo que... Modelo 2012 ya tiene Último, boludo Ahora, ¿Qué pasa cuando nosotros salimos con él? Yo me quedo afuera, boludo Yo trato de seguirlo y no puedo, boludo Siempre quiero vestir Malamuá y él está siempre adelante Nos pasó otro día el boliche Que ustedes nos pasan Él sí La camisa que teníamos 2010 El cual tenía, 2012 Entonces ya me llamó ¿Cómo se llama este...? El que te viste es vos, Ricardo Piñeño Ahí sí Me llamó y me preguntó por Matías A mí me preguntó, dijo Che, qué bien que viste She, qué bien que viste Veniendo Y Deadly Y que sí Y que sí Y que sí Nuevas medidas Donde está el Puerto Rosario, la bolsa en Chicago Además tiene una capacidad que cuando cuenta una historia Te quedás ahí atrapado Te vende cualquier cosa Pero muy bien, nos cuenta muy bien Es como que te metes en la historia Muy apasionado, la verdad que es un tipo Increíble Habla francés, habla italiano, alemán Eslovaco La verdad es que nos ha enseñado mucho La verdad es que fuera de un tipo muy culto Si no fuese agrónomo, yo creo que veterinario sería su especialidad Tipo de amor por los perros Se compró un telescopio No, no, un microscopio Alejandro lo fomentó con la ciencia Se compró un microscopio Hizo experimentos de los más variados allá en San Pedro ¿Te acordás? Mato ¿Vos sabés cómo se conocieron ellos dos? No, la realidad no ¿Cómo fue? Ellos se conocieron en una fiesta en San Isidro Un campo de paletas Para como Delphi usaba tacos y Frodo con una salpargata le llevaba como media cabeza a Delphi Bueno, y Matías aprovechó eso para decirle Te invito a jugar el tenis Sí Te desafío Y ella dijo, ¿qué apostamos? Casamiento, le dijo ¿Y si no? ¿Y si no? Seguía saliendo soltero con Marito, con Leo Con Mato Así que, pero bueno, y seguido el juego Y bueno, ahí donde Mato nunca pudo ganarle al tenis También tenemos que haber amor Porque pensá que a Delphi nunca le ganó menos de 6-1 6-1-6-0 Y Frodo sigue ahí enamorado Aparte viendo todo lo que vimos Delphi está ahí sentada con Mato viendo esto Delphi, te aplaudimos ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Mierda! Se me apagó, viste? No, no. Che, quedó bien, boludo. Increíble. Vos la acariciamos, pudo. Tuve que inventarlo, boludo. El abrazo te lesiona, te lesiona. Me abrazo, boludo. ¿Qué te pasó? No, me abrazó Floro. Prohibido brazos a los mayones de 60. No. Qué cosa es interesante, viste? Que gabe y te escupe, cante, es un asco. No, no, boludo. Qué suerte que tengo un solo oído. ¿Piedad? 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 No puedo tocarme ese piano. Lo tengo de adorno. Parece que con el perillo y con el canta está borracho. Che, quedó bien? El chiste que me acabo de hacer es que tiene salida menos que el aeropuerto de Seiza con las cenizas. No podemos salir por ese lado. Muerto de hambre. Me grita, me grita, ya no sé qué hacer para no darse lado. Le mete garba, le mete garba. Pero bueno, con razón Delfi no lo viene a ver nunca. No, 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 no. Yo te digo la misma vez que viene a jugar con Diego. Los laterales el pibe va y la pide, saca lateral, lo saca mal. Lo pide vuelta, saca lateral, lo saca mal. Y está siempre el line man que dice habilita al 4, habilita al 4. Y nosotros del otro equipo dicen, no, el pibe saca lateral, saca lateral. Che, pará bolor. Siempre el mismo casucillo bolor. ¿Vos viste cómo viste? La camisa llega así y dice... ¿Lo viste? Hacés su madera bolor. Hola. No sé. No se puede elegir así bolor. Un casucillo ahí. Tuqui. Si. Aquí estaba atrás así. ¿No se viste? Los casamientos. Espero lo duro en el casamiento ahora. Bueno, imagino que vaya a la maqueta. Vamos a ir allí, va de acá. Vamos a usar siempre. Vamos a usar ese gínco al que va del campo. Si ese todo apretado así. Al bulto. Es el... Se siente así boludo. Ese lo puedo creer que se siente así boludo. Ese lo puedo creer que se siente así boludo. Se siente así boludo. Se siente así boludo. Se siente así boludo. Nunca hay un pibe tan choto y no sé boludo. Vamos a poner boludo. La verdad. Es un caladuera. ¡Ah boludo! ¿Viste? ¡Saladés! ¡Va! Empieza al arco. Te escupe todo. No se entiende nada. Salí Martín. Ya fui, ya fui, ya fui, ya fui, ya fui, ya fui, ya fui. Ya fui, ya fui a la cama. Ah, culo abuelo tiró el otro día. culo abuelo. ¿Sabes quién es? No, 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 no.